Tras la auditoría realizada a las principales playas de Isla Mujeres por el Comité de Auditoría Internacional de Organizaciones Internacional Foundation for Environmental Education, por sus siglas en inglés FEE, para determinar si cuenta con los 33 criterios, finalmente se dio a conocer que Isla Mujeres refrenderá sus banderas Blue Flag 2023 en Playa Centro y Playa Norte. Tras cumplir con todos los requisitos, dio a conocer el director de la Zona Federal Marítima Terrestre de Isla Mujeres, Antonio Delgado. Tuvimos la revisión de las auditorías por medio de FIMÉXICO, que es la empresa que se encarga de certificar las playas Blue Flag en todo el país, y pues afortunadamente dentro de los 33 criterios salimos positivos en todos, y en el área de seguridad es una de las que salió alta Playa Centro y en servicios generales Playa Norte, haciéndonos reiterar que en próximas fechas usaremos la bandera azul en ambas playas. El director de Sofemat comentó que Playa Norte y Playa Centro se certifican por segundo año consecutivo y que se cuenta la homogeneidad en la aplicación de los criterios internacionales, así como la consistencia y la excelencia del cumplimiento. Es Playa Norte y Playa Centro, ambas se recertifican. Están pureza del agua, pureza de los arenales, servicios públicos y todo lo que conlleva en la parte turística del municipio. Blue Flag es uno de los certificados internacionales de playas marinas y embarcaciones más importantes del mundo, que promueve el manejo sustentable y de los destinos costeros en el orbe y reconoce a aquellos que alcanzan la excelencia en información y educación ambiental, calidad de agua, gestión y manejo. Con imágenes de Manuel Sevilla, informó para Notivisión, Joel Pol.